Muy buenos días, así es, les salió con mucho gusto, vamos con la información del pronóstico del tiempo. Gracias a Dios, es fin de semana y esperamos condiciones un poco estables por lo pronto para esta mañana. Temperatura a 17 grados sentidos, temperatura fresca, agradable la que se presenta. Sin embargo, se tiene presente que en esta mañana pueda presentarse todavía alguna llovizna ligera, además de que la niebla, los bancos de niebla todavía están dominando en gran parte del área metropolitana, así que es importante que maneje con precaución. También sí, de ser que se estén presentando precipitaciones, también es importante tomarlo en cuenta. Vemos temperaturas en gran parte entre 14 a 16 grados, pero sí esperamos hoy que puede incrementarse un poquito más. Esperamos una máxima que puede llegar hasta 24 grados con la presencia de cielo medio nublado. Esta mañana un poquito nublado, pero esperamos que en las siguientes horas se despeje un poquito el cielo y nuevamente para la noche otra vez se refuerza el potencial de lluvias y se mantiene de esta misma forma para el fin de semana. Sábado y domingo todavía con pronóstico de lluvias que tiene que usted tomar en cuenta para sus planes. Vemos mínimas entre 11 a 12 grados por la mañana, temperaturas y un poquito más frescas que las que estamos presentando ahorita. Las máximas van a ser entre 16 a 18 grados sentidos, así que posiblemente para esta noche baje un poquito más la temperatura. Vemos que a partir de lunes es cuando esperamos estabilidad atmosférica con cielo despejado y esperamos una semana un poquito soleada para lunes, martes y miércoles cielo despejado. Sábado mínimas entre 11 a 12 grados, las máximas van a marcar entre 20 a 25 el próximo miércoles 24 de diciembre ya para la noche buena. La temperatura que podemos estar marcando por la noche será alrededor de 10 a 12 grados sentidos, no tan fría como habíamos platicado en días anteriores, ya que esperamos que este sistema frontal que actualmente nos está afectando no dure muchos días. Vemos el frente frío número 19 que nuevamente se reforzó sobre el noreste de México, estará afectando principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, parte de Coahuila también. Toda esta interacción estará ocasionando el descenso en las temperaturas y mantiene activo todavía el potencial de lluvias. Y vemos también en las siguientes 24 horas que toda la zona noroeste del país podría haberse afectado con posibilidad de heladas, principalmente en parte de Sonora, Chihuahua, también afectando parte del norte de Sinaloa y parte de Baja California, principalmente al norte. Y vemos toda la interacción de humedad que se ve solamente en el noreste de México, que mantiene activo todavía el potencial de lluvias, principalmente esta mañana. En Saltillo, hoy máxima de 21 grados, amaneciendo solamente con 7, cielo medio nublado. En Macal, el máximo de 22, también con cielo medio nublado. En Dallas, cielo cerrado, máxima de 11. En Chihuahua, 16 para hoy. Tijuana, hasta 21 grados. Guadalajara y Acapulco, despejado, con máximas entre 27 a 32 grados. En Veracruz y en Cancún, medio nublado, con máxima de 27. En el DF, amaneciendo solamente con 10 grados. La máxima se espera que llegue hoy hasta 25. En Tampico, también 25. Torreón, Mazatlán, en Hermosillo, despejado, con máximas temperaturas entre 21 a 26 grados. En Houston y Laredo, hoy cielo cerrado. Las máximas se van a presentar entre 15 a 18. En Mérida, estabilidad total, máxima alcanzando casi hasta 30 grados. Con cielo medio nublado y con ligera posibilidad de precipitaciones. Hoy el amanecerá a las 7 con 20 y la apuesta será a las 17 horas con 55 minutos. Les recuerdo que el próximo domingo estamos ya iniciando con el invierno. El solsticio será a las 17 horas con 3 minutos. Continuamos con mucha más información. Les deseo que tengan un excelente mañana y un excelente inicio de fin de semana.